Diferentes herramientas fueron entregadas a los dos equipos en respuesta rápida de emergencias del departamento de Morazán. Con este aporte, estos nuevos equipos de la Comisión Departamental de Protección Civil cuentan con los insumos necesarios para la atención oportuna de emergencias en el territorio. Se ha hecho en el marco del plan departamental sobre lo que es el periodo en Bernalba. También obedece a las líneas estratégicas de respuesta que establece el Plan Nacional de Protección Civil. Nosotros como departamento también tenemos un plan de preparación y respuesta donde nos enmarca que tenemos que adoptar todas las medidas necesarias para poder responder de manera eficiente y oportuna a un evento adverso. Hoy lo que hemos estado haciendo es el lanzamiento de dos equipos de respuesta rápida a situaciones de emergencia en el marco del plan invernal y la idea es poder apoyar a la población cuando lo necesite, cuando se dé una situación de emergencia como departamento, como instituciones departamentales, estar presente para poder ayudarlos a ellos. Indicó que son varias las instituciones que podrán apoyar a las comunidades en diferentes escenarios adversos, ya que en este departamento a la fecha ya se han suscitado algunas novedades en el periodo invernal. Hay varias instituciones, lo conforma de la Dirección General de Protección Civil, la Gobernación, está el Ministerio de Salud, está la Fuerza Armada a través del DM4, la Policía Nacional Civil y el Cuerpo de Bomberos. Por supuesto también vamos a tener un agregado que va a ser el equipo táctico operativo municipal que también van a operar desde la región y que próximamente vamos a tener intervención de ellos en el departamento. Eso sería, como quien dice, un refuerzo más para todo el trabajo articulado que ya tenemos como departamento. La entrega fortalece la operatividad de estos equipos, que en conjunto conforman un importante grupo que estará presto a la atención de las emergencias. Hay diferentes tomas al momento del acto, hay vehículos, hay todo un aparataje, hay herramientas, palas, piochas, hay motosierras, hay lingas, todo lo que necesitamos para hacer labores de remoción de escombros en la medida de lo posible, así como también hay botiquines de primeros auxilios para poder que estos equipos dispongan de ellos y poder brindar una atención eficiente. ¿Han sido capacitados con el uso? De hecho, recuérdense que tanto la policía, el ejército, a través del DM4, bomberos, la Dirección General de Protección Civil, salud, son personas que están capacitadas para diferentes escenarios, para situaciones críticas. Entonces, de alguna manera nos vuelve más efectivos y poder actuar de manera correcta a la hora de un evento. El Salvador es vulnerable ante los efectos de la madre naturaleza, representado mayormente por el paso de las lluvias, por eso contar con equipos modernos para la atención de todo tipo de emergencias se vuelve fundamental. Con imágenes de Estefania Costa, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.